Decidí vestirme hoy de negro Porque hoy todo lo veo oscuro mi corazón Y te traje unas flores blancas Para que veas que no hay venganza ni recorre No me veas así con esa cara Mejor dame un abrazo fuerte que me voy Y te dejo aquí este moño negro Para que cuando lo veas recuerdes que ya no estoy Lo siento mucho, pero mucho Porque no me gusta verte triste por nada del mundo Es muy duro que en un día pierdas una persona que te amaba tanto En ti confiaba tanto Lo siento mucho, de veras Porque no vamos a volver a mirar nunca más Las estrellas, aunque quieras No me entendiste verdad No es que tu hipocresía no te deja Pues se te acaba de morir Ya no sé por qué sigues hablándome Desperdicias tus palabras porque yo ya no estoy Lo debiste haber pensado antes Cuando dije cuídame mi amor Y no te importó Lo siento mucho Lo siento mucho Porque no me gusta verte triste por nada del mundo Es muy duro Es muy duro que en un día pierdas a una persona que te amaba tanto Que en ti confiaba tanto Que en ti confiaba tanto Lo siento mucho, pero mucho Porque como yo te quise nadie te querrá, lo juro Es muy duro Que en un día pierdas a una persona que te amaba tanto Que en ti confiaba tanto Que en ti confiaba tanto Lo siento mucho, de veras Porque no vamos a volver a mirar nunca más Las estrellas, aunque quieras No me entendiste verdad No es que tu hipocresía no te deja No te deja, no te deja Pues se te acaba de morir tu pendejo Y ese te acaba de morir tu pendejo Pendejo